...que tiene que ver con inseguridad, justamente hemos hablado de una red de prostitución que se ha generado acá, bueno, es un lugar bastante complicado este, donde hay mucha inseguridad, la zona 12 de octubre, don Gilberto. Así es, lastimosamente estamos ya rayando en lo tolerable de lo que es el límite de la tolerancia en lo que corresponde a inseguridad, ¿no? Los vecinos de la ciudad del Alto, principalmente del distrito 1, estamos alarmados con ese tipo de noticias, con ese tipo de acontecimientos, imagínense un puesto de ventas de Silpancho, donde lastimosamente un inocente puesto, ¿no? Se estaba camuflando como una situación de captar a muchachitas menores de edad para poder prostituirlas o llevarlos a unas situaciones anómalas, ¿no? Los reñitos con la situación moral y cuestiones, digamos, de principios éticos de una sociedad, ¿no? Entonces, lastimosamente la situación de inseguridad en la ciudad del Alto ya campea por lo este, por lo... Ya, por más allá de lo tolerable, ¿no? En distrito 1 principalmente, los ejecutivos hemos pedido luminarias, el control policial lastimosamente no existe, ¿no? El gobierno municipal no cumple con la situación de control en los lenocinios, bares, cantinas, alojamientos, que directamente se han posesionado de esta zona... De forma camuflada. De forma camuflada, indirectamente. En esta misma calle, tres alojamientos en la misma cuadra. Son las tres casas con... Hay bares y hay de todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso conlleva a qué? A generar la situación de inseguridad, ¿no? Obviamente ya la gente ya se ha acostumbrado a esta situación y la costumbre está haciendo de que las cosas se vayan disparando, más allá de la tolerancia que pueda haber. Entonces, no hay autoridad que ponga corto a esto. Uno, la zona, esta zona, principalmente el distrito 1, vas a hablar de Villa Dolores y Aledáez, 2 de octubre, lastimosamente ya está ya rayando la situación de la intolerancia, ¿no? Eso es lo que puedo indicar, ¿no? Muy amable, gracias. Ese es el programa que tenemos acá desde La Ceja, en la ciudad de El Alto. Plaza de Lustrabota, zona 12 de octubre, El Alto. En ese lugar operaba esta mujer que evidentemente explotaba a menores de edad, peruanas. Las engañaba, les ofrecía trabajos de modelos pagados por más de mil dólares al mes, pero luego era simplemente para prostituirlas, para ofrecer los servicios sexuales de estas menores, obligadas, por cierto, y según la declaración de una de ellas, a delincuentes y antisociales de Ciudad de El Alto. Gracias y con usted más adelante.